Introducimos Cedip Express. El concepto de Cedip Express nació en realidad a partir de una observación casual que hizo uno de nuestros integrantes, que de una manera semi-sistemática demostró que 15 minutos diarios con las noticias del nuevo magazine POP, que es el estilo que tiene Cedip Express, le permitía la expresión de siete potencialidades productivas. Esta es una persona que ha estudiado programación lingüística y, por lo tanto, se puede referir con bastante autoridad a ese tipo de características. En el ámbito académico e incluso en la conversación coloquial de un día viernes o un día sábado. La idea es transformar lo que es difícil de aprender o decir, porque está flotando en el inconsciente fundamentalmente, y lograr llevarlo a un lenguaje que todos entendamos, que es el lenguaje que todos conversamos, podemos sistematizarlo, ordenarlo, ponerlo de tal forma que el instrumento tenga características coherentes y sea de utilidad práctica. Entonces, esto es lo que representa en realidad la parte expresa del concepto de Cedip Express. Es ni más ni menos que una revista digital que tiene ciertas características que te hace más agradable de leer, permite un montón de customizaciones y permutaciones que hacen que ustedes vayan haciendo la revista a su manera. Se van a encontrar con que muchas de las noticias que allí aparecen, los artículos que allí publicamos, ya están, van a haber sido noticias en Cedip Central, o cedip.cr, que es lo mismo, y en nuestras redes sociales, en facebook.com.cdip y en twitter.com.cdip. Y eventualmente incluso en cedip.cr, en youtube.com.cdip.cr. Eso naturalmente que no nos molesta, nos parece que la redundancia es una de las cosas que hace que se promueva la fijación de los conceptos de una manera mucho más sencilla, y por lo tanto, estudiar el resumen de esas cosas que ustedes han visto, naturalmente va a ser un refresco saludable. Las poleras se agotaron, sacamos 20 nomás, yo me quedé sin mi polera. Pero esencialmente he mostrado esto porque no les pedimos que se pongan la camiseta de Cedip a rajatabla, porque eso es una manera paternalista de enfrentar el compartir el conocimiento. Y yo creo que eso ha dado demasiadas muestras de que esencialmente falla cuando la persona tiene que utilizar sus propios recursos. Recursos que, como consecuencia de la formación que recibió, a veces están incompletos o incluso ausentes. Lo que les sugerimos es que en principio sean desconfiados y no los crean, porque muchas veces, ustedes se han dado cuenta, no siempre decimos la verdad de inmediato, sino que jueguen un poco con el concepto del Cedip en general y lo van probando en la medida en que ustedes se vayan dando cuenta de que hay una verdad detrás. Somos desordenados. Ustedes se han dado cuenta de que somos esencialmente anárquicos, casi nunca cumplimos con las fechas que indicamos, tratamos de ser puntuales, pero por una buena razón, que tiene que ver más con una especie de necesidad de no cumplir con el compromiso. Ahora no estoy hablando de grandes dilaciones, estoy hablando de retrasos de 5 minutos, 10 minutos. La verdad que cada vez son menos minutos. Pero somos un grupo que esencialmente es indisciplinado, no tenemos horarios, no tenemos también algunas cosas que nos parecen positivas, como compromisos editoriales, límites temáticos, colores políticos definidos, no obsequaciones irracionales que nos impiden aceptar, que lo que decimos es nuestra opinión y nada más que eso. La nutrimos para que sea digerible, sabrosa y comprensible, y la convertimos en historia, para que le cueste olvidarla, tal como nos pasa a nosotros cuando inventamos la historia. Estamos en todas partes y eso es una cosa que no es en ningún caso mérito nuestro. Nosotros simplemente nos hemos colgado de una tecnología que es de una evolución vertiginosa y lo que tratamos de hacer no es crear nosotros nuestras propias tecnologías, a pesar de que en este caso tuvimos que intervenir un poco en la aplicación original, pero eso se ve simplemente que tenemos gente que sabe hacerlo. Pero nosotros esperamos que la tecnología madure y se haga generalizada para entonces adoptarla y de esa manera poder llegar a todas las personas y en todas partes. Cedip, si ustedes se han dado cuenta, es una biblioteca, es internet, es un grupo de muchachos con un talento intelectual y abstracto que normalmente no existe en las escuelas de medicina, por eso que hemos tenido que ir a buscarlo a San Joaquín. Tenemos también un par de amigos que son hackers éticos, es decir, no producen destrucción, sino que fundamentalmente tienen un reto técnico, profesional e intelectual con esto de eventualmente demostrarle al Parque Arauco, demostrarle a Falavela e incluso a un par de bancos de que su sistema de seguridad simplemente son un chiste. Hay gente con la que compartimos alguna información que en general se adelanta un poco a los momentos en los que debe ser conocida y tenemos buenos secret keepers de la peor calaña, pero también tenemos gente que nos ayuda con los artículos porque les ha tocado revisar los artículos a ellos como parte de la institución revisora de artículos que tienen todas las revistas, tal como me toca a mí o le toca a muchos de mis colegas, probablemente acá en Santiago, y cuando nos parece que un artículo es interesante y sabemos que va a ser publicado, no nos molesta compartirlo verbalmente, sin naturalmente ni siquiera intentar escribir acerca de ese artículo en particular porque obviamente las ideas pertenecen a sus autores y nunca ha estado en nuestro propósito el robarle de idea absolutamente a nadie. Bueno, y cada una de estas personas en general, nuestros ex becados, nuestros amigos que están repartidos, muchos de ellos en universidades muy prestigiosas, se convierten en periodistas instalados en cientos de salas de clases de América, Europa, Oceanía y en algunos pueblos de Chile. Somos tontos, somos lentos, en general tenemos bastantes actividades administrativas en el hospital, como ustedes pueden presumir, a raíz de las comunicaciones que hicimos este año, la mitad de las cuales, me refiero a las comunicaciones de la Sociedad Autotrizia y Ginecología, la mitad de las cuales correspondió a aspectos estrictamente clínicos, pero hubo otros en los que naturalmente hay una intervención administrativa importante y nosotros sabemos que si las dos funcionan de forma independiente, entonces la comunicación entre las actividades y las personas que las desarrollan se deteriora y finalmente no funciona. Tenemos afortunadamente a un genio de las comunicaciones en nuestra maternidad, es la persona encargada de asesorarnos desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista editorial, que es Fernando González, el feña, y bueno, la verdad es que ha sido para nosotros un tremendo privilegio el que trabaje con nosotros y probablemente lo va a seguir haciendo por una buena cantidad de años más. Si la tecnología se sostiene a sí misma o se usa para crear expectativas que no se acompañan de avances que impacten positivamente en la salud, en la sociedad, entonces no es una tecnología que sirva, es sencillamente un maquillaje de una tecnología que probablemente existía y es eventualmente una pérdida de dinero si no reemplaza la tecnología anterior y más encima más cara. Entonces, usamos la tecnología porque nos gusta en primer lugar, pero especialmente porque nos permite llegar a todas partes de un modo que combina la libertad, la creatividad, y les puedo dar fe de que aquí tenemos tiempo protegido que nos da nuestro jefe simplemente para pensar en la mejor manera en la que podemos hacer extensión en nuestra disciplina. La aventura educacional es algo que siempre nos ha apasionado. Las personas que me conocieron hasta cuando estuve en la Católica, hasta el año 2007, 2008, y después en el Hospital Padre Hurtado y, bueno, ahora naturalmente en el Hospital La Florida, saben que nos tomamos con una tremenda seriedad la formación de nuestros internos y prontamente de becados que van a llegar de todas partes. Nos gusta que las cosas se hagan pronto, se hagan... las dilaciones y la burocracia nos producen depresión. Entonces nos aburren los discursos, los libros gordos, nos gustan las frases breves, en general somos gente silenciosa, y nos gustan las pequeñas joyas llenas de perlas obstétricas como los manuales, los boletines y las ediciones digitales cuidadosamente ilustradas y razonadas, como va a ser precisamente la edición digital que hemos denominado Cedip Express. Porque de esa manera terminamos concentrándonos en lo central y en lo útil y desde allí rescatamos lo práctico y lo operacional. En general desconfiamos de las modas a pesar de que tengo que reconocer de que tengo alguna debilidad por las cosas nuevas que aparecen, pero bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta de que precisamente a falta del tiempo suficiente la mayor parte de las veces son gritos silenciosos de aplicaciones o de tecnologías que en realidad no están aportando nada nuevo. Entonces Cedip Express es el nuevo modo de mantenerte informado en un formato que yo creo que complementa a nuestros canales actuales. Nuestros canales van a seguir absolutamente vigentes. El primer sitio donde ustedes van a ver publicada una noticia importante va a seguir siendo Cedip Facebook y Cedip Twitter y cada 15 días tanto en Cedip Central como en Cedip Express dos formatos completamente diferentes. Uno apoyado por la tecnología web como en Cedip Central y otro apoyado por una aplicación específica que utiliza mucho el lenguaje Java como es Flipboard al que les insisto fue al que nos adherimos porque nos pareció la manera más entretenida de presentar el resumen de las noticias de la quincena. Entonces desarrollamos y aquí tenemos que agradecer a la gente de Adobe que se ha apostado con nosotros de una manera realmente increíble. La gente que está a cargo de Creative Cloud es gente muy generosa y que simplemente funciona de una manera sencilla humilde han adoptado un montón de cuestiones que a nosotros nos han parecido interesantes de contarles y resulta que para ellos ha sido prácticamente un descubrimiento y lo ha incorporado en la aplicación. Entonces es una dimensión diferente de estar trabajando con personas que están en pleno proceso de desarrollo de una aplicación que probablemente va a tener su forma final de aquí a unos seis meses pero que ya está lo suficientemente madura y lo suficientemente madura como para que podamos utilizarla. Entonces juntamos todo lo que publicamos en nuestros canales no solamente las cosas científicas sino que también las cuestiones que tienen que ver con nuestra actividad asistencial los casos clínicos vamos a retomar los test que hacíamos antes que en realidad eran algo muy entretenido vamos a retomar las historias clínicas que contábamos para que hicieran sus apuestas diagnósticas y ahora que se ve en el verano y que uno se aligera un poco de la mente y eventualmente se toman las cosas con más calidez entonces se presta para que utilicemos Seed Express también con esos objetivos. La idea es que nadie se quede sin ver sin leer o comprender lo que nosotros decimos cada día cada dos o tres días en nuestros canales sociales para finalmente compilarlos y eventualmente si corresponde hacer una idea que esté bien relacionada con la otra de una manera coherente y de una manera comprensible porque así se aprende mejor entonces tomen asiento o acuéstense o camine relajado salga al parque utilice su 4G porque ya construimos el fascículo 1 de Seedip Express parte de lo que hicimos lo hicimos en esa mesa una mesa donde se suponía que tenía que haber una persona que bueno que no estuvo y yo creo que es bueno que haya ocurrido de esa manera voy a utilizar una frase que odio pero que en general deja tranquila las expectativas y esto de que las cosas pasan siempre por algo eso es todo lo que teníamos que contarles a través de nuestros canales sociales ahí está la dirección de Seedip Express para que lo anoten es HTTPS porque es un sitio seguro dos puntos slash slash y ahí está la típica agregatura que hace Google de sus url goo.gl goo.gl slash a mayúscula h minúscula m mayúscula w mayúscula t minúscula y si no quiere hacerse tanta jodencia con eso porque finalmente nuestros amigos de Adobe nos van a dar una dirección mucho más sencilla que esa mientras tanto simplemente pueden enfocar el código QR que aparece ahí esta publicación la vamos a dejar instalada en el mismo espacio que estamos generando en estos momentos en Facebook todo lo que estamos haciendo ahora está siendo transmitido por Facebook no tiene para qué salirse de Facebook porque todo va a estar siendo transmitido a partir de esa plataforma y aquí entonces van a estar estas direcciones van a estar estas fotografías que son copia del código QR que ustedes pueden apuntar con su smartphone y entonces eso se convierte en una dirección de internet y mágicamente aparece el sitio que andaban buscando bueno como siempre terminamos con alguna oscuridad una oscuridad que sacaba pronto sin embargo pero me corresponde y creo que es correcto hacerlo mencionar que Cedip Express así como todo lo que hacemos en el hospital La Florida fue construido por el deseo de la comunidad de exportar Cedip en primer lugar o sea no fue que a nosotros se nos ocurriera que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo mal porque tenemos un grado de autocrítica que es limitado amigos nuestros de la comunidad de Cedip nos dijo no es difícil seguir el paso a las noticias del Cedip particularmente ahora que el portal Cedip ya va a dejar de funcionar como tal el 31 de diciembre y va a seguir funcionando solamente el portal Cedip HLF yo le quiero pedir que por favor estén conscientes de eso que pongan me gusta porque al poner me gusta entonces yo voy agregando a la lista de integrantes de la página que en este caso no tiene límites porque la página central la página tronco si tiene un límite de 5.000 personas que ya lo ocupamos completamente durante diciembre vamos a seguir publicando lo mismo que publicamos en Cedip HLF pero desde el 1 de enero vamos a hacerlo todo solamente en Cedip HLF y el portal Cedip que hará ahí como un nostálgico recuerdo de nuestros primeros años les contaba que fueron ustedes entonces los instigadores de este concepto hay un grupo de cuatro personas que siempre me piden anonimato y yo no puedo hoy día dejarlos en el anonimato completo y los voy a saludar simplemente por su sobrenombre pero quiero agradecer a la Javi a la Fran a Nico y a Seba que son ingenieros civiles algunos ingenieros en computación otros hackers de lo peor que ustedes se pueden imaginar yo jamás he comprendido como son capaces de hacer las cosas que hacen pero nos ayudan con los aspectos más complejos de la reparación del código de los programas que utilizamos para que se adapten apropiadamente a nuestros propósitos los resabios de curandero que nos quedan algunos los utilizamos conceptualmente para resumir apropiadamente los artículos y la asesoría editorial desinteresada virtuosa de feña por supuesto que también está presente y quizás sea más importante de cualquier de las cosas que pueda hacer yo desde el punto de vista teórico y práctico y docente finalmente no puedo dejar de mencionar y me siento súper privilegiado poder mencionar esto pero ese tiempecito que nos sobra en la mañana esa media hora en donde hacemos estas cosas que después claro llegamos a la casa y las seguimos haciendo nos pasamos hasta las 3 o 4 de la mañana haciéndolas pero yo creo que pocos hospitales tienen la oportunidad de que el jefe de servicio les diga chicos tienen media hora para que ustedes se junten con Ricardo Gómez y sigan echándole para adelante con esto de producir modalidades docentes que sean interesantes de llegar todavía más lejos con la información que extraemos desde los yunas que son los más importantes porque sabemos que en cada rincón de Latinoamérica hay un médico que va a entender el lenguaje que nosotros utilizamos y que también va a tener la generosidad para establecer una conversación con una paciente que a lo mejor habla muy diferente a como hablamos nosotros pero el médico talentoso es precisamente aquel que logra establecer una comunicación con la paciente independientemente de cual sea su condición social ese es el médico que realmente le sirve a la sociedad porque le enseña a la paciente a pasar por un mejor embarazo a esos médicos está dedicada fundamentalmente la actividad docente que nosotros desarrollamos y seguimos esperando que se extienda y que no solamente se extienda sino que además aumente en calidad y en cantidad y eso se debe a que tenemos un grupo increíble de profesionales y de técnicos paramédicos que nos ayudan nuestros TENS los matrones las matronas y nuestros colegas que mientras nosotros estamos haciendo esta voladera de ideas en nuestra oficina entonces ellos están atendiendo a pacientes y nuestra única manera de agradecerles es a la tremenda generosidad invitarlos en algún momento a participar de lo que se nos ha ocurrido y yo veo que cada vez con más frecuencia hay cosas que también están generando inquietudes a ellos así que ya de aquí a algunos meses más ellos no solamente van a ser líderes de sus propias investigaciones sino que también nosotros vamos a tener que ser subampleados porque para eso llegamos para fomentar la investigación en todos los aspectos que tienen que ver con ella no solamente con el aspecto teórico y metodológico sino que con cosas que son un poquito más difíciles de hacer como elegir el test estadístico correcto y aplicarlo correctamente con un software que es relativamente sencillo de usar y en la sencillez de ese software está la trampa más grande que puede tener una herramienta medicina porque SPSS o SPSS que ahora lo compró IBM es un software que les presenta las cosas tal como si estuvieran trabajando con una página Excel y desde el momento que ustedes eligen un test estadístico hasta el momento en que aparecen una serie de outputs impresos con un montón de términos que ustedes no comprenden entonces quiere decir de que claro nosotros no estudiamos los 4 años los 5 años de sociología que habitualmente estudian o de estadística que habitualmente estudian las personas que son especialistas en estadística nosotros usamos la estadística que nos gusta la estadística sencilla la que hace que las cosas sean tratamos de que los resultados sean positivos cierto y porque nos gusta que la chance sea la chance que los resultados se deban al azar sean siempre menos de un 5% o un 0.05 pero en rigor hay momentos en los que debemos recurrir a estas personas porque son especialistas son mucho mejores que nosotros en interpretar la información que es proporcionada por el software una mención especial para nuestro jefe para el doctor Cristian Fioroa que es el gran responsable de las cosas buenas que pasan en la maternidad a nuestros médicos ya lo dije y a las autoridades del hospital que valoran nuestros logros científicos y nuestros logros académicos y les puedo decir que eso no ocurre en todas partes yo recibí dos o tres llamadas telefónicas de jefes míos felicitándome con una voz que parecía muy sincera en relación a este premio que recibimos en el Congreso de la Socho que amablemente nos otorgó el premio de mejor trabajo de la Sociedad Chile y estuve muy contento de recibir ese abrazo y esa llamada telefónica lamentablemente no fue un fenómeno que ocurriera desde donde yo pensaba que iba a ocurrir en primer lugar pero bueno nosotros no tenemos que considerarnos que somos la responsabilidad de nadie así que la gente está ocupada tiene sus cosas que hacer y no tiene que andarse preocupando de andar felicitando a la gente yo creo que al final del día eso es lo que ocurre la parte final de esta presentación que también es una presentación que vamos a utilizar este software se llama Slate también es de Adobe y fundamentalmente sirve para hacer presentaciones como ustedes ven está en un estado todavía intermedio porque falta que las transiciones ocurran de una manera más expedita pero es un software muy elegante que hace un uso extremadamente inteligente de la fotografía de la multimedia de estilos que ustedes pueden cambiar completamente con apretar un botón y cambia completamente el diseño con el cual ustedes estaban trabajando así que es una aplicación realmente mágica y se llama Adobe Slate con esto vamos entonces ahora a dar paso a la estrella de la noche al expreso de la noche que ya llegó y que nos está esperando para que lo presentemos se apete a la noche que nos está esperando a la noche a la noche de la noche Gracias.